Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? A ver, las planchas nunca van a pasar de moda, por lo tanto, de vez en cuando tenemos que hacer una revisión Y en este caso, pues aprovecho para hacer el vídeo de los abdominales más seguros Vídeo 9 de 9, porque hay 9 o más, pero podéis buscarlos, ¿vale? En la descripción Entonces, bueno, fijaros, rápidamente os cuento Esta plancha, voy a hacer solo el dibujo, es una plancha sobre antebrazos En la cual la gente dice que hay que tener en línea hombros, caderas, rodillas y tobillos Bueno, pues esta es la plancha que no hay que hacer nunca Porque para mantener esa línea, automáticamente la curvatura lumbar se mantiene en un apito de lordosis Y la única manera de que el abdominal, porque si hacemos una plancha es para trabajar el abdominal La única manera de que el abdominal asuma la responsabilidad en cualquier plancha Es que se rectifique la curvatura lumbar, es decir, que se pase una situación así Lo que sucede con esta plancha, produce una extraordinaria sobrecarga aquí En esa zona, en la zona del complejo articular del hombro De tal manera que tenemos que evitar que no se depriman las escápulas Haciendo lo que se llama protracción escapular Que es una maniobra sumamente complicada y que realmente produce una sobrecarga enorme en toda la estructura Cuando no es lo que se le pide a la plancha En la plancha lo que queremos es una incidencia en esta zona Y si esta zona está, por así decirlo, en voladizo La única manera de defender esto de la caída es en base a contraer los flexores de la cadera El flexor de la cadera fundamental es el psoas ilíaco Que por cierto, tiene una acción contraria a la que propone la contracción del glúteo Luego, si aquí no contraemos el abdominal y contraemos el glúteo El sistema se desplomaría hacia abajo Luego es un grave error Lógicamente, eso no va a pasar Pero la tensión se acumula en el psoas Y pasa lo que pasa Que a través de este ejercicio, no solo no conseguimos el objetivo Sino que estamos abundando en la posibilidad de que tengamos una lesión lumbar No podemos olvidarnos de la tensión en los tobillos Pero que esta tensión es común a todas las variantes de la plancha Por lo tanto, lo dejamos a un lado Entonces, la sugerencia, ya sea sobre los antebrazos Propuesta que a mí particularmente no me gusta Por lo que os he dicho antes, es mucho más difícil controlar la estática de toda la zona del hombro Esta propuesta, yo la prefiero con los codos en extensión Es decir, en esta posición en la que tenemos una flexión de brazos por encima de los 90 grados Esta es la propuesta que más nos permite estabilizar todo el sistema Y además facilita la acción del serrato anterior El serrato anterior lo que propone es mantener esa estabilidad Sin dejar que el cuerpo se vaya hacia adelante Es decir, empujando en flexión Y de esta manera podemos ya focalizarnos en el control del tronco, de la cadera Y por lo tanto de la pelvis en su conjunto Estas acciones en modo pirámide de las que estoy hablando ahora mismo Y que luego veréis ejecutar en el suelo Estas acciones son las que aseguran el enrollamiento del tronco En su función de flexión de tronco Inducida por la musculatura abdominal Y en este caso, automáticamente, la presión del psoas disminuye De tal manera que sería posible inducir una contracción glútea Pero dado que la contracción del glúteo se opone a la flexión de cadera Que es obligatoria para que el sistema no se venza Cuando el abdominal se fatigue Pues automáticamente podemos concluir que la contracción del glúteo No solo es innecesaria Sino que además podría perjudicar la estática del sistema Por lo cual, eliminaremos Lo que por cierto es una contracción Que no va a mejorar absolutamente nada Porque va a favor de la gravedad Eliminaremos totalmente la contracción del glúteo Entonces, esta acción en la que como digo, insisto La acción de los abdominales es predominante Y que ahora voy a explicar con desequilibrio y con empuje Buscando una pirámide Lo cual va a generar unas sensaciones increíbles en vuestro abdominal Esta es la que hay que buscar cuando conseguís hacerla bien La variante estática, solo de enrollamiento De empujar hacia arriba, es una opción Pero luego tenemos la variante con flexo, extensión de rodillas Y por lo tanto variando la posición de la cadera Cuando dejamos caer las rodillas bajo control muscular Lo que estamos haciendo es una extensión negativa de las rodillas Es decir, responsabilidad del cuádriceps Y cuando estamos dejando caer Fijaros aquí como la cadera se flexiona Fijaros como luego este sistema tiende a enderezarse Y las rodillas van hacia arriba Con lo cual aquí se redondea, lo vemos aquí Pues entonces se induce momentáneamente a sí mismo Una extensión negativa y extensión positiva de cadera Responsabilidad de los glúteos y de los isquios urales Pero como podéis imaginaros Tanto en la rodilla como en la cadera La resistencia es mínima Por lo tanto pasa a ser un factor totalmente secundario En comparación con el objetivo final Que es mantener, como digo, la pelvis lo más alta posible Con toda la columna redonda Es decir, en una acción de flexión de tronco De crulls, por así decirlo, invertido Entonces, hay un momento en el que sucede todo eso El momento dinámico Pero cuando pasamos otra vez a la posición estática Volvemos otra vez a estabilizar el sistema Gracias a la acción en esa forma de pirámide De la musculatura abdominal Entonces ahora, me voy a tumbar en el suelo Voy a hacer prácticamente las 4 o 5 demostraciones Que están basadas en todo esto Y lógicamente voy a hacer la recomendación final De cuáles son los 2 ejercicios que tenéis que trabajar Y cuáles son los 2 ejercicios que Lejos de estar aquí 20, 30, 40, 50, hasta 8 horas Que ha habido gente que ha sido capaz de superar Las 8 horas en una plancha Lo cual es totalmente incompatible Con la contracción de la musculatura abdominal En modo debido, en modo intenso Bueno, pues esto es una pantomima de plancha Y que es increíble como es el producto que se vende En prácticamente todos los centros gimnásticos, deportivos, etcétera Bueno, pues tenemos que intentar los Iron Masters Cambiar totalmente, ¿vale? Y hacer que la gente entienda que la única plancha posible Es la que se produce en esa flexión de tronco Que hay que manifestar en su máximo exponente Con la máxima intensidad Y que hay que intentar que sea equivalente Ya sea en su forma estática como en su forma dinámica Que sea equivalente a la contracción y al trabajo de cualquier otro grupo muscular Porque el abdominal está siendo maltratado Y está siendo especialmente maltratado Cuando se hacen las plantas de esta manera Y cuando, por otro lado, ya sabéis Que se condena el crunch Que es esencial para levantarnos del suelo En la posición tendido supino Face up Vamos a las pruebas musculares Y bueno, pues acordaros Este vídeo es esencial Para que hagáis esto bien Y para que sea máximamente productivo Para vuestros cuerpos Y para vuestro 6, 8 o 10 pack No sé cuántos tenéis Yo creo que tengo 8 Pero como algunos ya no me los veo Pues bueno, pues ahí estamos, ¿no? En la pelea Vamos allá Bueno, pues en primer lugar empezamos con la plancha Que hay que erradicar Que hay que intentar que no haga nadie Atentos Es esta plancha Fijaros como cuando intento mantener la columna en línea Con los hombros, rodillas, tobillos Fijaros como aquí, ahora mismo No hay tensión abdominal Todo está aquí En los hombros Y en el psoas En la cadera Para que no pases Porque cuando contraigo la abdominal Sucede esto Fijaros la diferencia y medio Fijaros, ¿eh? La diferencia, ¿cómo se nota? De contraer la abdominal A no tenerla contraída De tal manera que yo aquí No puedo resistir mucho Y aquí puedo estar todo el rato Hablando con vosotros ¿Vale? Entonces La propuesta Ya sea en esta posición O aquí ¿Vale? Fijaros, empiezo aquí La propuesta es sin lugar a dudas Enrollar ¡Wow! La siguiente propuesta Es aquí Esto sería otra vez Fijaros, ¿eh? Estoy en línea, ¿verdad? Y ahora el abdominal Lo contraigo Fijaros la diferencia De tal manera Que aquí Pues consigo un enrollamiento Por así decirlo Muy pequeñito Con muy poco ranco De recorrido Por así decirlo El abdominal no tiene mucho rango Pero si acerco más Los pies A mis manos Fijaros como ahora Lo que hago es Empujar Hacia arriba Y a la vez Me desequilibro Hacia adelante Y empujo ¡Wow! Es increíble ¿Vale? Probadlo Empujo hacia arriba Mientras me estoy desequilibrando Hacia adelante Entonces lo que hago Es inducir un empujón En diagonal ¿Vale? Fijaros Vuelvo a repetirlo Para que lo vean Aquí arriba Ahora imaginaros Que me voy hacia adelante Y en lugar de Simplemente rectificar Lo que hago es Intentar Arriba Fijaros ¿Vale? Como la cadera Como la pelvis Se elevan Y los hombros Empujan La sensación es brutal Aquí Y por último La variante dinámica Que conduce al mismo punto Pero que es la única manera Que nos permite reproducir Este gesto En base a realizar Variables peticiones Fijaros Y aquí Arriba 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 Brutal Es espectacular Es espectacular Recuerda Subes Pirámide Desequilibrio Empujón Se puede hacer Todo a la vez Pero lo más importante Es que entiendas Que el empujón Tiene que ser siempre En base Al crunch Al enrollamiento invertido Y ahí lo tenéis Que lo disfrutéis Las planchas Las de Iron Masters Lo demás Pues no son planchas De los Iron Masters Pero los Iron Masters Ya sabéis que son Forever Y estos vídeos Los vais a inmortalizar Vosotros Yo solo los publico Vosotros Los inmortalizáis Gracias Vamos a demostrar De lo que somos capaces Sin pensarlo Únete Somos Iron Masters Iron Masters Iron Masters ¡Gracias! ¡Gracias!